Maldita A ver Wow Esta si es de jeans Lo que tenia que decir, mostrar cuerpecito Y ahora estamos con M5 Noche en Italia Queremos hacer una pijamada, me entienden Pero como sabemos que las pijamadas, pues ustedes son chicas bien portadas Espérame Niñas con las niñas Espérame tantito, detenme aquí belleza ¿Los mixtas no se pueden? No, se pueden ¿No? ¿Pero qué les dejaron en la pijamada de las jeans? Les dijeron que nos podemos juntar todos Y armaron una pijamada unisex Y en eso les dijimos que Tenemos a los valedores de M5 y ustedes Ya se concretó Ya se concretó Hola chicas Ya llegamos Qué guapa Gracias, no me ves bien Bien, eh Ahora nosotros estamos en su cuarto y es la pijamada Y entonces es el momento de los chismes Ay, qué locura Fíjense que Fede es un chico muy guapo Pero lamentablemente Lo capturó con otra Oye, eso está muy mal Bye, bye No llores ¿Saben qué, chavos? Pues la verdad es que Espérate Lalo Está muy buena onda ¿Estás bien Lalo? ¿Qué tienes Lalo? ¿Todo chido? Es que me dejó mi novia Venga, tequilita, tequilita por la novia Chupale Chup, chup, chupale Chup, chup, chupale Por favor, un abrazo Bien, tranquis, cookies A ver Bueno, yo digo que es un patán Que no vale la pena Y que si está con otra neta Que lo mandes a volar O sea, neta eres una chava que vale mil Y te puedes conseguir a cualquier chavo Aquí estamos tus amigas Para apoyarte Háblale ahorita Háblale ahorita No le hables, no le hables Mejor dile Si te habla, ahí le estoy con una chava Este es un dandy Es un galán ¿Qué hay que hacer cuando los hombres Pues son unos patanes? Cuando son unos patanes ¿Sí? Sí, por supuesto No permitir que nos traten mal Ante todo estamos nosotras Nuestra seguridad Y si nos tratan mal Adiós Me cacharon con la hermana de Coco ¿Qué? No, 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 bájale, bájale Coco Nada más porque eres mi amigo Sí, Coco, perdóname Esos son hermanos Eso es una banda Pero sobre todo Ya de hermanos así ¿Qué le tengo que decir a tu hermana? ¿Qué le tengo que decir para que? Pues para que acaflo Que le hablas así a tu galán Siempre te hace un show cuando le hablas Y cuando está con sus amigos Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, qué bueno No, es odioso Entonces, digamos que deben de tener actitud siempre la misma O sea, si te quieren, que te quieran todo el tiempo Disculpen algún brasier, alguna tanga Que hayan querido felicitar en esta presentación, padre Claro Esta vez no cayó Pero sí ha caído antes Y es muy... De repente tienes así como esos, ya sabes, de deporte Es bastante grato, ¿no? Ya deben de tener como un arbolito de Navidad Pero infestado del lugar de esferas tan guiquis ¿Qué canción de Jinx le dedicamos a los hijos de toda su maraca? En mala hora Que tus hielos siguen huelga de sol Y que estás dispuesto a pedir perdón Ay, tenemos la misma voz ¡Chicas, las amo! ¿Sabes qué, carnal? Aquí primero estamos tus amigos Eso Sabes que el primer apoyo vamos a hacer nosotros Vale Y pues las mujeres hay muchas Es como arrancar un pasto en un jardín Entonces, pues, pues olvidarlo, ¿no? Con el tiempo se pasa Y si en ese momento quieres poner hasta las chanclas Pues adelante ¡Nos salvaron! Es lo mejor Para olvidar un desgraciado Te juntas con las amigas Cantas un poquito Y pura amenidad Nosotros, las nuevas integrantes de Jinx Proponemos que la mujer lo es todo La mujer tiene la última decisión Aprovecha a la amiga Es grande que nosotras mismas Nosotros fuimos ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Más chicas! ¡En falda! ¡Uh! ¡Gracias!